Ahora vamos a hablar de esta muchacha que es un ejemplo de perseverancia, de Honduras cuando tenía solo 13 años para comenzar una nueva vida. Tuvo que conformarse solo con la voz de su mamá a través del teléfono, pero con su tenacidad ha logrado llegar muy lejos. Ella es Jessy Calidonio y esta es su historia. Hola, mi nombre es Jessy y soy de Honduras. Pasé una infancia bastante feliz, la verdad, rodeada de primos, de tíos. Mi mamá siempre me apoyaba en la escuela. A los 13 años, mi papá me trajo a vivir con él en los Estados Unidos, dejando a mi mamá atrás. Lo que mi familia quería es que viniera aquí a estudiar. No tener a mi mamá me ha complicado un montón de cosas. Me he refugiado en amigos, bastante, y en amigos de la familia. Y hace un mes pude recibir mis documentos y pude regresar a Honduras a reencontrarme con mi mamá. Fue una experiencia muy bonita, la verdad, poder estar en mi país de vuelta, sentirse en casa, comer la comida que me gusta comer. Desde que estoy muy pequeña he sido bastante estudiosa. Me he ganado bastantes medallas de varias clases y estaba muy involucrada en el gobierno estudiantil. Pude entrar a Dartmouth, que es una escuela Ivy League, con una beca entera. Mis padres no tienen que pagar absolutamente nada. A mí me gusta mucho el cine y he decidido estudiar informática con una concentración en artes digitales para poder convertirme en animadora también. Mi sueño a largo plazo es formar una casa donde niños artistas puedan llegar y que se puedan concentrar en eso en lugar de estar siendo distraídos por la violencia de pandillas que es tan común allá. ¡Wow! ¡Otro aplauso, por favor! ¡Bienvenida, Jessy y su novio, Diego! ¡Ay, el prom date! ¡Viene muy bien acompañada! ¡Eres una princesa completa! ¡Felicidades! ¡Wow! ¡De Honduras hasta Dartmouth! ¡O sea, nada más ni nada! ¡Tomen asiento, están en casa! ¡Diego, qué bonito que vengas a acompañarla! Jessy, comenzamos contigo y lo que quiero preguntarte es, porque cuando leíamos tu introducción, había algo que me llamó mucho la atención, el hecho de que tenías que conformarte con las llamadas de tu mami para echar hacia adelante en este país, ¿cómo era ese apoyo? Y para tu mamá, ¿qué significa el verte ahora realizada? Bueno, mi mamá siempre ha estado cerca de mí, digo, siempre he estado viéndola luchar por todo lo que tiene en la vida, digo, siendo una mamá adolescente, igual fue a la universidad, se graduó y ahora tiene su propia compañía, entonces, digo, estar escuchándola, incluso si ya es por un teléfono, me llena de mucha esperanza, y también que ahora la puedo ir a visitar cuando sea, y ahorita me acabo de comprar el boleto para irla a visitar el 14 de junio. ¡Qué belleza! Entonces, estoy muy feliz por eso. ¡Guau! Y me encanta, yo también soy de Honduras, entonces cuando veo tu enfoque en cuántas pandillas, cuántos muchachos que a tu edad se pierden y tú lo lograste, ¿de dónde salía tu fuerza para decir, sabes qué, yo puedo seguir y seguías? Yo creo que de mi mamá y de mi papá, digo, ellos estuvieron súper expuestos a estas pandillas desde que estaban pequeños, nunca han conocido, nunca conocieron otra vida, hasta que mi papá vino acá cuando tenía 24 y mi mamá, pues, pudo salir del barrio y comprarse una casa en un lugar más seguro, y, digo, de ellos, ¿no? Y también, suena un poco tonto, pero las películas también me han como llenado de esperanza también. Te trasladaba a otra realidad. Sí, claro, ahora que puedo estudiar en una universidad y estar en campus, es como que ese sueño de universidad se ha cumplido. ¿Qué edad tienes? 18. Increíble, porque te veo con una fuerza de una mujer adulta y te felicito mucho por eso y por todo lo que estás logrando, así que vengan muchas cosas bonitas para ti. Oye, mujer independiente no es fácil, pero es una inspiración y es una guerrera. Y mujer hondureña también, te lo digo yo. Y las hondureñas que no somos fáciles, Diego. Gracias. 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 Gracias.